La nueva versión de Android 14 ya se encuentra a la vuelta de la esquina, y como muchos de ustedes sabrán, Samsung es uno de los principales colaboradores para crear el software de la compañía de Google. Y es que tras el lanzamiento de la nueva versión de Android 13, muchísimos teléfonos Samsung han sido de los primeros en poder gozar de esta nueva versión, con la actualización de One UI 5.0. Sin embargo, muchos de los errores, muchos de los inconvenientes, e inclusive muchas nuevas optimizaciones que ha recibido la nueva versión de One UI 5.1, ha traído mejoras importantísimas para todos los teléfonos Samsung Galaxy. Y es que no está de más recordar la gran cantidad de funciones que han traído tras esta nueva actualización, pero una de las cosas que más ha destacado es la optimización que ha llegado a todos los teléfonos. Ahora, los usuarios de Samsung están gozando de una versión totalmente estable y prácticamente sin errores, a diferencia de lo que teníamos en versiones anteriores, o en lo que se compara con el software que ofrecen algunas otras marcas. Pues una de las cosas más importantes a destacar son los teléfonos que van a gozar de esta actualización, y ya sabemos cuáles son los teléfonos de la familia de los Galaxy S. Todos estos teléfonos que ya están gozando prácticamente de cuatro grandes actualizaciones Android, son los teléfonos que ya tienen esta actualización confirmada. Lo mismo también se replica para los Galaxy Z Series. También vamos a tener bastantes teléfonos que tendrán esta actualización, y también de la gama de los Galaxy A. Los teléfonos que son considerados como teléfonos de gama media, que también van a gozar y van a recibir esta nueva versión, con los beneficios de la nueva versión de Android 14. El lanzamiento de esta nueva versión se espera que llegue para el mes de octubre, cuando estemos conociendo la nueva versión de Android 14. Y cuando mucho un mes después que los teléfonos Samsung estén recibiendo esta gran actualización, porque es muy probable que la gran mayoría de los teléfonos Samsung, antes de que termine el año 2023, estén recibiendo la nueva versión de One UI 6.0 junto a Android 14. Y al momento que ya se ha liberado la nueva versión de Android 14, que está siendo trabajada en conjunto con Samsung, ya han revelado algunas de las ventajas y novedades que va a incluir este software. Por ejemplo, que va a ser una de las versiones más optimizadas para teléfonos plegables. Pues no es un secreto que también Google ya está trabajando en su propio teléfono plegable, lo que podría indicar que también Google está tratando de optimizar su software al máximo. Y en esta nueva versión sí que lo vamos a tener. Por otra parte, se utilizarán también menos recursos en el sistema y tendremos una mayor duración de la batería para esta nueva versión. Además de que tendremos una nueva posibilidad de poder desinstalar las aplicaciones que vienen preinstaladas en todos los teléfonos. Las aplicaciones nativas también las podríamos eliminar sin mayores inconvenientes. Por otra parte, la personalización va a ser algo en lo que también se va a enfocar Google. Y cosas que ya tenemos, por ejemplo, en la versión de One UI 5.1, estaría llegando también a la nueva versión de Android 14, pero con una personalización un poco más agresiva. Del mismo modo, ahora tendremos la posibilidad de incluso registrar datos personales almacenándolos directamente por parte de nuestro teléfono por parte de la nueva versión de Android 14. Junto a esto, llegarían algunos nuevos gestos que también podríamos aprovechar para poder regresar a las aplicaciones que nosotros hayamos tenido abiertas. Muy similar a lo que manejan los iPhone. Por otra parte, también tendríamos una mayor facilidad para la optimización de las aplicaciones. Y por ende, también para el uso de la cámara fotográfica. Y por lo tanto, que aplicaciones como Instagram, como Snapchat, como YouTube, puedan tener una mejor calidad al utilizar las cámaras desde sus aplicaciones. Y no necesariamente tener que utilizar la aplicación de cámara de nuestros teléfonos Android. Por otra parte, manejaremos un nuevo gestor de contraseñas mucho más avanzado. Pero es importante destacar que esta apenas es una pequeña probadita de Android 14. Y muchas de las nuevas novedades que estaremos conociendo en la versión final, seguramente se irán revelando en los próximos meses. Así que atentos, porque en el mes de octubre, conoceríamos la nueva versión de Android 14. Y muy probablemente, también la nueva versión de One UI 6.0. Pero bueno, yo soy Rick Montaño, esto es TingoTV y nos vemos hasta la próxima.